Van teniendo sus pequeños problemas. Ayer en la tarde se dio lamentablemente lo de Jovel. ¿Qué se sabe a esta hora antes de la resonancia que se haga? Y bueno, ¿cómo toma este panorama independientemente de cuál puede llegar a ser? Buen día. Sí, lamentablemente tuve un problema en la rodilla, no se puede hacer el tratamiento, pero no soy el más indicado para decirlo. Los médicos van a saber, sé que le van a hacer unos estudios, pero no nos aventuremos a algo, sí que sufrió lógicamente un dolor en la misma, pero bueno, esperemos que lo que ocurra. Después bien, trabajando fuertes, sobre todo como le dijimos, habíamos tenido mucho tiempo de descanso. Nosotros tenemos que pensar, como le habíamos dicho a cada uno de ellos, que arrancaba el lunes a través de la comunicación, vía mail, vía teléfono, de que siempre las dos temporadas se arrancan de esta manera. Lógicamente que aquellos que hayan hecho algo sufrieran menos, y siempre tenés algún inconveniente. Ayer Uri Barri no pudo entrenar, lo ideal sería que no tuviésemos problemas, pero bueno, hay que sobreponerse, tratar de ser inteligente, de ver bien, de no recargar en aquellos que por ahí tienen alguna dificultad, para tenerlo a todos el más tiempo posible. Más allá de estas cosas que suelen suceder en esas arrancas, la primera y la segunda semana, ¿cómo lo ve el grupo, cómo lo ve el plantel? Bien, bien. Obviamente para todos, y en estos casos, se renuevan las ilusiones, son tiempos nuevos, para nosotros y a través de esta vuelta lo mismo, venimos con muchas ganas, que es la que le hicimos a ellos, de poder primero armar un plantel, que es lo que más estamos enfocados en función de la gente que tenga que venir, y después en ellos, y a través de lo que le dijimos, que en algunas decisiones que iremos tomando transcurriendo los días, de no tener tanta cantidad, es un torneo este semestre corto, y bueno, no queremos tener mucha cantidad para no entorpecer el trabajo, así que iremos tomando algunas decisiones y evaluando, en algunos casos lo hicimos desde el primer día, que igual ya lo habíamos hablado, y así iremos transcurriendo, pero también en función de lo que deseamos y esperamos que vayan viniendo los refuerzos. ¿Qué fue lo que le pasó justamente a Bruno, que el día de ayer y hoy, como vimos, no se pudo entrenar con normalidad? Tuvo un problema en la pantorrilla, exactamente, no sé, tuve una cara.